Esta lucha se identificó, se encontró al soldado argentino número 100. Claudio Abruj, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bueno, preguntándole por este hallazgo, preguntándole por esta lucha y por sus sentimientos en particular ante esto que ha sucedido. Sí, es correcto, es un trabajo largo. Estamos muy emocionados, muy contentos de esta nueva identificación, el número 100 en este proceso de derecho humanitario. Y con el convencimiento que estamos trayendo un poco de paz y de sanación a toda la sociedad argentina en esta herida que es maldina, y sobre todo y fundamentalmente a las familias. Poder decirle después de 36 años a los familiares de los héroes en qué lugar su ser perdido descansa, eso produce una sanación, una tranquilidad que nos emociona a todos. Yo estuve hoy en la reunión privada donde se me notificó a las sobrinas del Teniente Piero Márquez, con las sobrinas Lorna y María Victoria, y llorábamos todos de emoción porque encontrar la carpeta, saber que su ser querido, en ese caso el tío, estaba ahí, ellas tenían, tienen la herencia dejada por la abuela, la mamá del Teniente, que falleció hace 10 años de seguir adelante con esta búsqueda, de no descansar hasta que se sepa dónde descansaba su hijo, de recibir la carpeta y recibir un anillo, el anillo de bodas que él llevaba en su mano, él se había casado apenas 6 meses antes de marchar a Malvinas. Así que son historias de vida que se ponen de relevancia, que nos emocionan a todos, y nos dicen que cuando pase el tiempo y cuando se escriba estos capítulos, estos tiempos de la historia, este tema de Malvinas y este proceso humanitario va a quedar como uno de los hitos más importantes de nuestro tiempo. Claudio, nosotros lo hemos puesto a pie de pantalla mientras manteníamos esta conversación, pero vamos a recordar el nombre y lo que hizo este hombre antes de morir, se trata del Teniente Primero Capitán Postmortem Rubén Eduardo Márquez, que además cuenta la historia, el testimonio de quienes estuvieron con él, que gritó cuidado emboscada antes de morir y entregó su vida para salvar a sus compañeros. Así es, hoy también cuando contaban las sobrinas, era un hombre que lo definían que había nacido militar, que desde chico quiso ser militar, abrazó la carrera, fue ascendiendo, llegó a ser un comando muy valorado dentro de la fuerza, y con ese sentimiento que uno nos fue contando muchas historias de los héroes, de solidaridad, de apoyo y de heroísmo, de dar su propia vida al resguardo de sus compañeros. Claudio, yo lo noto emocionado, es una historia realmente emocionante, y es una lucha que todavía continúa, es un ejercicio que todavía continúa, el de tratar de recuperar uno a uno en una lucha durísima a quienes fueron nuestros héroes de Malvinas. Sí, totalmente, yo aspiro, estoy convencido que en los próximos meses vamos a poder completar los 22 héroes que nos faltan, son 121 tumbas que se relevaron, con sus 22 cuerpos, en las próximas semanas podemos dar otras noticias importantes y positivas, y nuevamente aquellas familias que ahí tienen dudas, que tienen miedo o que no se enteraron, que estén dispuestas a saber la muestra de ADN, porque es muy importante. Yo estoy viendo en pantalla la foto de la mamá de Márquez, y si hay un minuto de tiempo para contar, la mamá de Márquez viajó el año 98 a Darwin, sin saber en dónde estaba su hijo. Una noche en el hotel, ella viajó con la familia de Sargento Blas, que es el otro compañero que muere con Márquez. Una noche en el hotel de Malvinas, un anónimo le deja un papelito, le dice que su hijo está en la tumba número 10, número 9 de tal. Y ella lo anotó sin tener la certeza. 36 años después nosotros pudimos hablar en el círculo y decirle que tenía razón que su hijo estaba ahí. No sabemos quién dejó ese anónimo. Claudio, gracias por su tiempo, y a seguir entonces con esta lucha. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por el interés. Gracias.